con nosotros en línea. Yami, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andan ustedes? Bueno, la verdad que aquí muy consternados con todo esto que ha pasado en el día de ayer, que he involucrado a dos criaturas, han tenido como víctimas un caso de abuso sexual, una violación y un chiquito golpeado, aparentemente con un rebenque. Sí, estoy escuchando. Bueno, entenderás que en ambos casos hubo un denominador común que fue el compromiso de partes, ¿no? ajenas a los chicos, por un lado un vecino, por otro una directora de un establecimiento educativo. ¿Ya mirá? ¿Me escuchás? Sí, ahí está. Ahí está, ahí te escuchaba. Pensé que se había cortado. Y lo que decía que en ambos hubo dos personas que se comprometieron con esto, y lo que nos preguntamos es cómo darnos cuenta de situaciones de estas características. Mira, la situación es un tanto complicada, porque al estar los niños en situaciones de vulnerabilidad, que están solos, como por ejemplo, quedan al cuidado de un adulto, y uno piensa que ese adulto va a ser responsable, o que hoy en día pensamos que los chicos pueden hacer cosas, como por ejemplo ir a hacer un mandado, que no va a pasar nada, a horas como por ejemplo a las cuatro de la tarde, nosotros como adultos debemos empezar a resguardar más el cuidado del niño, ser quizás como será antes, mucho más sobreprotectores, porque hoy ya no se puede confiar en nadie. Y el número de abusos en niños, como niños golpeados, es más común de lo que se piensa. Son pocos los casos que salen a la luz. Muchos no salen por la cuestión de que la persona no quiere verse involucrada y prefiere mirar para otro lado. Claro. Y muchos de los casos suceden en los colegios. Los chicos llegan al colegio y hay docentes que prestan atención, como los equipos educativos, y pueden llegar a la cuestión y descubrir qué es lo que está pasando. Pero no es lo más normal que nos enteremos que pase. Sí, sabemos que pasa y mucho. Hay ciertas pautas para seguir en el entorno familiar, para que nosotros protejamos a los niños de esto. Hoy, si bien se trabaja en las escuelas desde hace un par de años con todo lo que es educación sexual infantil, no dejamos de ver que los niños son niños y se los conquista muy fácil. Un juguete, una golosina de un simple medio conocido hace que el niño vaya enseguida corriendo a los brazos de un adulto. Sí. Y no sabemos quién es ese adulto. Son personas que se hacen muy amigos de los chicos y que tienen el caso muy estudiado. Y ya al momento de cometer este hecho, ya sea una violencia contra un niño o el acto de violación en sí, tienen todo premeditado. Claro. Hay medidas que uno puede hacer para ayudar a prevenir el abuso sexual entre los niños. Y como esas medidas, una es enseñarles que tienen que decir que no a todas las personas extrañas o poco conocidas o que sean demasiado regalonas con ellos. Entonces, esta es una manera de empezar a poner un freno. Es no involucrarse con gente que no conozcan o que quieran regalarles cosas porque sí. Después, hay que enseñarles que nadie tiene derecho a tocar su cuerpo, que hay que generar un ambiente de confianza entre los padres y los chicos. Es decir, mirá, si un adulto te dice esto, si alguien, aunque sea un abuelo, un padrastro, un tío, porque los violadores están dentro del círculo íntimo, la mayoría de las veces, entonces, contale a mamá que tal persona te dijo eso, te hace eso, te regala cosas, que no te vamos a retar. Entonces, también es una forma de abrir los ojos. Hay que invitarlos a que pregunten, a que consulten cuando tengan confusiones, cuando ellos no sepan qué hacer acerca de tal persona o preguntas que le pueden hacer que a ellos les llamen la atención. Hoy en día hay que controlar mucho el tema de Internet. Hay chicos muy chicos que están con computadoras libres, tablets y tienen acceso a todo lo que es pornografía y, aunque no lo cría, también es un incidente que tiene mucho que ver porque despierta la curiosidad en niños muy pequeños que todavía no están preparados, su cabecita no está preparada todavía para entender de qué se trata. Y cuando hay personas de este tipo que se acertan para cometer estos delitos, los chicos quedan muy confundidos. Y eso también hace que sea parte de esto que pasa. Hay que sacar esto de que de sexo no se habla en las casas. Los chicos tienen que saber todos a su edad de qué se trata esto y hay que alertarlos desde pequeñitos porque las violaciones se empiezan desde los cuatro años en adelante y ellos recién a los siete, ocho años, con mucha buena voluntad de Dios, abren la boca. Y si no, te enterás a los doce, a los trece años, cuando el chico ya hace años que está siendo abusado. Entonces hay que generar esta brecha entre los padres, los abuelos, volvernos un poco más cancheros y empezar a hablar de que esto sí pasa y de que también se puede prevenir, que no está mal que el chico grite, que salga corriendo, que pida ayuda, que no meta su cuerpito en casas desconocidas, por más que sea el vecino, que siempre que vaya a un lugar y haya un adulto solo mejor se vaya rápido. Son pequeños consejos que hacen que el chico esté en alerta. No hay que asustarlos, sí hay que tenerlos al tanto, obviamente. Y hay que explicarles que hay secretos buenos y que hay secretos malos, porque esta es una de las claves. Los buenos son secretos agradables y los malos son estos que hacen daño. Claro. Los violadores, generalmente, o las personas que abusan sin llegar a violar, esto es, lo mantenemos en secreto, que nadie se entere. Y la amenaza que viene después es, si vos decís algo, yo voy a matar a tu mamá, algo le va a pasar a tu hermanito. Y el chico, obviamente, entra en pánico y no cuenta nada. Y así pasan los años. Lo más importante es que podamos generar el ida y vuelta de confianza y de hablar de estos temas en casa. Y prestar atención a qué hora dejamos a los chicos solos, porque quizás los dejamos que vuelvan de la escuela y vuelven a las 5 de la tarde. Y ahí está esta persona esperando con un regalito, una chupaleta, vení, me hago el descompuesto, ayudarme, que necesito algo. Y los chicos que son inocentes, porque no tienen maldad para nada, entran en este juego y ahí es cuando caen en la trampa de este lobo feroz y arruina un cuento de un niño que debe ser una infancia feliz. Exacto. Así que es muy importante todos estos puntos hacer. Y lo principal hoy en día es no dejar a los chicos solos. Yami, te agradezco mucho que nos hayas atendido. No, por favor, que tengan muy buen día. Un beso grande, gracias. Otro para ustedes. La licenciada Yamila Spies hablando con nosotros a tener en cuenta lo que ha dicho, sobre todo a tener en cuenta lo que ha manifestado. Vamos a las noticias y no se despeguen porque enseguida tenemos más testimonios en la mañana. Para estar informado hay que estar en contacto con tu radio. De 8 a 13. Danilo Galeana y vos tienen un contacto directo.